Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a Fútbol Picante desde casa. Aquí estamos, como todas las noches, junto con José Ramón Fernández, Roberto Gómez Junco y Hugo Sánchez. Es oficial, el fútbol se va de Morelia y llega a Mazatlán. El gobernador de Sinaloa dice, solo somos facilitadores. Tendremos una charla interesante que logró José Ramón Fernández con el gobernador del estado de Sinaloa. Víctor Manuel Bucetich es otra víctima de la pandemia futbolística. Deja el Querétaro al no admitir las nuevas condiciones. Antes fue Pablo Guede del antiguo Morelia y ahora es Víctor Manuel Bucetich. Y John de Luisa está esta noche con nosotros en Fútbol Picante. Tenemos mucho que preguntarle, por supuesto, al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol sobre los últimos acontecimientos en el fútbol mexicano. Pero entendemos que aquí hay muchas decisiones que se han tomado a partir de la Liga MX, de la Asamblea de Dueños, pero siempre es importante escuchar al presidente de la Federación y cuál es su punto de vista sobre diferentes temas. Por eso, los saludo con mucho gusto, igual que a José Ramón, igual que a Roberto y a Hugo Sánchez. José Ramón, tenemos esta noche la oportunidad de tener frente a frente al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Pues muchas gracias, David. Un saludo para Hugo, para Roberto y, por supuesto, un saludo para John de Luisa, a quien hacía un buen tiempo que no lo veía. Pero, John de Luisa, en estos meses de pandemia, primero, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches, José Ramón. Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlos y compartir este tiempo con todos ustedes. Qué bueno. En estos meses que desapareciste un poco y volviste a reaparecer, han pasado muchas cosas, ¿no? Ha pasado que desapareció el ascenso, el descenso, en fin, se arregló lo del Veracruz. Pero lo último, el último acontecimiento es que se suspendió la Liga, que la Liga va a retornar como una nueva Liga, un torneo diferente. Pero el día de hoy tuvimos ocasión de hablar con Quirino Ordaz Copel, que es el gobernador de Sinaloa, y nos platicaba cómo, primero, cómo hizo el estadio, cómo reunió los fondos para el estadio, cómo quería Mazatlán en fútbol, que ha rejuvenecido la ciudad de Mazatlán. Nos presentó un panorama bellísimo y consiguió, finalmente, que el equipo Morelia se trasladase, se mudara al estadio de Mazatlán. Mazatlán Fútbol Club, se va a llamar el equipo. ¿Tú sabías de esas negociaciones? ¿O de repente te tomaban de sorpresa? ¿O alguien sabía ya de este asunto? Nosotros en Federación José Ramón nos fuimos enterando, más que nada, por los medios, hasta que en esta semana, ya de manera oficial, supimos que llegó la información a Liga MX y a un servidor. También fui copiado en el documento que llegó. Y, obviamente, ya lo pudimos confirmar hoy en el comunicado del Club Morelia, en donde anunció su cambio de sede. Yo resalto dentro de este movimiento, y me quedo con las palabras que venían en el comunicado y lo que estás comentando en el arranque de las palabras de la gente de Mazatlán, resalto la búsqueda de la viabilidad de un proyecto a largo plazo. Creo que, dentro de estos muchos cambios que comentabas al inicio, que hemos vivido antes de la pandemia y durante la pandemia, creo que esa es una condición que va a ser algo que vamos a estar viendo en esta industria renovada o modificada, la búsqueda de las viabilidades de los proyectos, José Ramón. Y eso va a ser muy importante y va a ser muy interesante dar ese movimiento. Ahora, John, Morelia es una ciudad que tenía 70 años de fútbol profesional. Y habían pasado leyendas históricas desde la Tota Carvajal y muchos más, hasta este equipo que duró en manos de TV Azteca, bueno, sigue durando en manos de TV Azteca como 18 o 20 años, y ahora muda a Mazatlán. Es, tú decías, una viabilidad. Pero, ¿por qué sucede en México? ¿Por cuestión de negocio exclusivamente? ¿O porque la plaza de Morelia ya no daba más? ¿O porque el equipo quería cambiarse de sede? ¿O porque de plano el estadio es muy bonito? ¿O Mazatlán está muy bien arreglado? Yo, sin conocer a detalle el motivo específico por el cual, o los motivos específicos por los cuales se tomó la decisión, José Ramón, creo que la mezcla que comentas tú, esa es la realidad. Normalmente es el cúmulo de una serie de factores que llevan a un equipo a tomar una decisión estratégica. Esto creo que es una decisión fundamental, no es una decisión de una compra o venta de un jugador o de un préstamo de un jugador, o vamos a traer un nuevo técnico. El cambiar la plaza es una decisión estructural, es una decisión, entiendo yo, a muchos años. Y, como bien dices, si se estuvo en Morelia, que fue una gran sede, me parece, yo tuve el gusto de operar ahí un Mundial Sub-17 con todo el apoyo de la directiva local en aquel 2011, en donde México jugó su primer partido en Morelia y el público se volcó al estadio. Yo no tengo más que recuerdos muy positivos y bonitos de lo que fue el estadio, el estadio renovado, porque me acuerdo que para el 2011 empezó una renovación y de todo lo que hizo la afición allá en Morelia. Pero me queda muy claro que deben haber razones profundas para que un equipo decida cambiarse de un estadio en donde tiene un arraigo, en una sede en donde tiene un arraigo, a una nueva sede. He escuchado cosas muy positivas, como bien comentabas, de esta nueva sede de Mazatlán. Y ojalá y por el bien del fútbol al proyecto le vaya muy bien y se desarrolle un mercado muy interesante de fútbol en esta nueva sede de Mazatlán. Pero, John, aparte del golpe artero a un equipo, al Morelia, a una afición, a una tradición, a un equipo con su historia, porque sí lo veo yo como un golpe artero, entre otros que se han producido en esta época de pandemia, no sé si premeditadamente, porque la gente, por supuesto, está más distraída, más preocupada por asuntos mucho más importantes. Además de ese golpe que para mí es muy claro y es lamentable, esto de que haya dinero de los estados, no se supone que es algo que a la liga, por un lado, a la federación, como un todo, le molesta. O sea, no se ha dicho, por ejemplo, con respecto a la división de ascenso, no debe haber dinero de los gobiernos, si no son sustentables por sí mismos, entonces busquen otros inversionistas. Y aquí se sabe que el Morelia irá con apoyo del gobierno de Sinaloa y que venía de un apoyo que les pareció insuficiente del gobierno de Michoacán. ¿No hay una postura clara de la federación en ese sentido? ¿Evitar que dinero del erario que debería utilizarse para otros asuntos se meta en el fútbol? Tienes razón, Roberto, y me parece que es una postura que ha tenido la presidencia de la Liga MX y de Ascenso MX desde hace ya tiempo, en donde están limitando las aportaciones al máximo de un 15% de los presupuestos para que los proyectos no puedan depender nada más de eso. Lo que hemos visto en el pasado es que ciertos compromisos con gobiernos actuales, cuando estos gobiernos terminan su periodo y llega un nuevo gobernador o unas nuevas autoridades y se quitan los apoyos, entonces esos proyectos se van en picada de inmediato. Me parece que el toparlo a un 15% y tratar de reducirlo más aún en el futuro sería una medida congruente. Yo creo que lo que tenemos que ver es, y concuerdo contigo, es que los recursos de los gobiernos se utilicen en cuestiones relativas a la operación de ellos, totalmente de acuerdo. Cabe entender también que hay muchas cosas que los gobiernos hacen para generar otros beneficios, como hemos visto la Fórmula 1 o la NFL, que son inversiones que hacen los gobiernos para mejorar turismo o mejorar la recaudación de impuestos. Creo que esas cosas no están peleadas con el deporte. Lo que sí está peleado con el deporte es que un proyecto per se dependa de los recursos de un gobierno y en el caso en que no lleguen esos recursos se vea fuertemente afectado o que llegara a perderse. Ahí creo que en ese sentido lo ha hecho muy bien la Liga MX poniendo estos límites y ojalá y los podamos seguir viendo dentro de un control financiero, un control económico, un fair play, los veamos aplicables de una manera consistente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a regresar con Hugo Sánchez, que también tiene cosas que preguntarle al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Hay una pregunta que por ahí dejamos en el aire antes del corte. La Asociación de Futbolistas dice que no le avisaron ni a los jugadores de Monarcas, ni a las jugadoras de Monarcas Morelia, que iba a existir una mudanza. De pronto, eso también es interesante porque el futbolista tiene que ser tomado en cuenta. Hacemos una pausa, tenemos a John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, esta noche, aquí, en Fútbol Picante, desde casa. ¡Gracias! ¡Gracias!